Viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos y mírame a los ojos, júrame tu amor. Talita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos y mírame a los ojos, júrame tu amor. Talita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos y mírame a los ojos, júrame tu amor. Talita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos y mírame a los ojos, júrame tu amor. Cantacho, nunca chau, nunca chau. ¡Suscríbete! 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 3.5